Música Hey hey hey, what up homies, bienvenidos nuevamente a homie carnal chicos, mi nombre es Alejandro Hernández, su alfitrión Y en el video de hoy chicos, vamos a estar hablando de el past tense Vamos a estar utilizando lo que es el was y el were para hablar de acciones que ocurrieron en el pasado chicos No olviden suscribirse, dejar un like, un comentario chicos y empecemos con el video chicos Alright guys, vamos a empezar con vocabulary Ok, today vendría siendo chicos el hoy So, number one, the day before yesterday Que vendría siendo chicos, antier Number two, yesterday Sería ayer Number three Last Last week Last month Last year Last Tuesday Que vendría siendo chicos, la semana pasada El mes pasado El año pasado O el martes pasado El día lo podemos intercambiar por cualquier día de la semana Last Monday Last Tuesday Last Wednesday Last Thursday Last Friday Etc. Bien Y number four Two days ago Two weeks ago Two months ago Two years ago De igual manera chicos, el two lo podemos sustituir por cualquier número chicos Si fue hace tres días, cambiamos el two por three Por four Five days ago Six days ago El ago Vendría siendo el tiempo pasado chicos Veamos unos ejemplos The past tense of be Statements and questions Primero lo vamos a estar viendo chicos en positivo Singular statements Singular statements And plural statements I was at school today Yo estuve en la escuela hoy She was at the party yesterday Ella estuvo en la fiesta ayer He was in the library the day before yesterday Él estuvo en la biblioteca antier You were at the park two days ago Tú estuviste en el parque hace dos días Recuerden chicos El you lo podemos usar como tú en singular O lo podemos usar como ustedes en plural They were at the movie theater two weeks ago Ellos estuvieron en el cine hace dos semanas Nosotros estuvimos sobre la calle principal You were at the corner of first and second street Ustedes estuvieron en la esquina de la primera y la segunda calle Bien chicos El you lo ocupamos en singular como tú Y lo ocupamos en plural como ustedes Ahora vamos a ver chicos Negative statements En singular En plural I wasn't at school today She wasn't at the party yesterday He wasn't in the library the day before yesterday It wasn't at the park two days ago They weren't at the movie theater two weeks ago We weren't on main street You weren't on the corner of first and second street Bien chicos Las mismas oraciones Pero ahora en negativo Yo no estuve Ella no estuvo Él no estuvo Eso no estuvo Ellos no estuvieron Nosotros no estuvimos Ustedes no estuvieron Correcto Hablando de acciones Que no hiciste en el pasado Correcto Y por último chicos Question statements Vamos a ver en singular En plural Was I at school today? Yes, you were No, you weren't Was she at the party yesterday? Yes, she was No, she wasn't No, she wasn't Was he in the library the day before yesterday? Yes, he was Yes, he was No, he wasn't Was it at the park two days ago? Yes, it was No, it wasn't Were they at the movie theater two weeks ago? Yes, they were No, they weren't Correcto Were we on main street? Yes, we were No, we weren't Were you on the corner of first and second street? Yes, you were No, you weren't Correcto chicos Correcto Bien chicos Thank you Thank you very much For watching this video Espero les haya servido chicos Recuerden Esto es Homie Carnal chicos No olviden Suscribirse Dejar su like Un comentario chicos Y nos vemos En el próximo video chicos Hasta la próxima Chau 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 Chau